Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores. Hoy desde Mallorca de Campos, desde el Museo del PAN, que se encuentra aquí en Mallorca de Campos, en la provincia de Valladolid. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. El conjunto museístico del PAN se encuentra ubicado en el casco urbano de Mallorca de Campos, en la provincia de Valladolid. Se ocupa lo que fue la antigua iglesia de San Juan y un edificio nuevo adosado a la iglesia de tres plantas de altura. Su intención es dar a conocer el PAN, sus variedades, sus procesos de elaboración, su presencia en otras culturas y su evolución a lo largo de la historia. Vamos para allá amigos. El museo tiene diez años, tiene cuatro plantas. La planta baja es una iglesia, la iglesia de San Juan, que en principio era donde se iba a albergar el museo. Sí. Pero los contenidos que Diputación quería introducir en el museo, pues se quedaba muy pequeño el sitio. Entonces, se hizo este edificio adjunto, que tiene esta forma en altura, sin ventanas, cerrado al exterior. Es porque el arquitecto, que es Roberto Valle González, un arquitecto de Valladolid, se inspiró en los antiguos silos de grano. Tiene estructura de silo y está dividido en tres plantas. Esta es la planta dedicada a los cereales, la materia prima que necesitamos para hacer el PAN. Y la visita la vas a ir haciendo en sentido descendente, siguiendo el proceso de elaboración del PAN. Los cereales, luego bajas a la segunda dedicada a la molienda y la harina. Y la planta primera dedicada a la panificación. Muy bien. Aquí en los cereales, por lo que vas a ver, van a ser los ocho cereales más extendidos. Les vas a ver con las lupas, les vas a leer con los aireadores y aquí en los cuencos para ver las texturas. La evolución de la agricultura a lo largo de la historia. La distribución geográfica de los cereales en el mundo, donde se producen. Aperos de la abranza antigua. Pues toda esta planta dedicada a los cereales. Luego bajas a la segunda dedicada a la molienda y la harina. En la molienda, pues vas a descubrir los diferentes molinos. Los primeros se llamaban de sangre porque tenía que ser con la fuerza humana, con la fuerza animal. El de mortero, el bactiforme, el de rueda y el rotativo. Hay unas vitrinas donde vas a ver. Y luego ya, pues vas a ver el de agua, el de viento, el de mareas y el de rodillos, que es el que se utiliza hoy en día con electricidad. Ya tenemos la harina, pues a la primera planta dedicada a la panificación. Y allí lo que vas a descubrir va a ser la evolución de la panificación. Una taona de como eran antes las panaderías, las artesas, las bregadoras, el horno de leña. Y una exposición de panes del mundo, panes de España y panes de la provincia de Valladolid. Y ya la zona de la iglesia, pues la relación que tiene el pan con la cultura religiosa, aprovechando lo que es la zona del altar. Y con la cultura popular, a la entrada de la iglesia hay un rodezno, que eran las aspas del molino de agua, que estaban introducidas en el río. Que movía toda la maquinaria. Pues cada tablilla hay un refrán que hace referencia al pan. Y luego allí está el obrador, que hacemos talleres, como os hemos dicho, con niños de 4 a 12 años. Y allí vas a ver la maquinaria que tiene cualquier panadería de hoy en día. Muy bien. Para descender tenéis escaleras allí al fondo, a la izquierda por el ascensor y aquí a la izquierda hay baños en cada planta. De acuerdo. Pues es todo eso, vas a descubrir. Pues muchísimas gracias. Aquí tenemos una explicación de la evolución del cereal, desde la época del neolítico hasta la época actual. Por eso vemos aquí a un hombre con un móvil. Tiene información acerca del neolítico, de la época de los egipcios, cuando le ponían mango a la herramienta que utilizaban para trabajar el cereal. La época de los romanos hasta la actual. Aquí lo indica, aquí lo explica, dice, las sociedades cazadoras del neolítico, recolectoras de la prehistoria, se ayudaron de diversos útiles de sílex para recoger espigas de aquellos primigenios cereales durante la revolución del neolítico. Bueno, 7.000 a.C., 7.000 a.C., 4.000 a.C., por esos años. El cultivo de trigo y otros cereales les ofrecieron estabilidad alimenticia y las comunidades pasaron a ser agrícolas y ganaderas. Estamos hablando del neolítico, claro. Y después, en la época de Egipto, dice, los egipcios, pueblo emprendedor y creativo, idearon y evolucionaron una serie de instrumentos de corte para ayudarse en la recolección de los cereales. Los cereales, que lo vemos aquí, esta sería la herramienta que utilizaban los egipcios, que se supone que fueron de los primeros en la cultura de la agricultura. Dice, habla también de los romanos, en la mitología romana, era la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad. Además de los dioses principales, el pueblo romano poseía multitudes deidades para todas las actividades agrícolas. Verbator, dios del barbecho, insitur, el espíritu de la siembra, etc. Claro, por eso aquí dice, en la mitología romana, Ceres, Deméter, para los griegos, era la diosa de la agricultura. Las cosechas y la fecundidad, sí. Se desarrollaron herramientas tan importantes como el arado romano, técnicas de regadío y se introdujo el abonado como práctica habitual. Edad media, que ya se refieren a esta figura, a la época de la edad media. Durante diez siglos de historia convulsa, el siglo V, XV, el hombre se aferra a la tierra y a veces con la desesperación del hambre e introduce cambios en la tecnología agraria. El cambio del buey por el caballo fue un resultado de dos avances tecnológicos, puesto que el caballo avanzaba, iba a más ritmo que los bueyes, con lo cual lo consideraron un avance muy importante. También hablan de la revolución industrial entre el final del siglo XVIII y XIX y se introduce un cambio en la economía hasta ahora basada en el trabajo manual, que comienza a estar dominada por la industria y manufactura de maquinaria. También habla de la época actual con la aparición del tractor, las exigentes tareas de sembrar, cosechar y trillar pueden realizarse de forma rápida, en una escala antes inimaginable. Desde luego que sí, que las nuevas tecnologías, en comparación con las antiguas, no tienen nada que ver, son sorprendentes. Son sorprendentes. Aquí en el Museo del Pan vemos una pantalla donde nos indican los cereales del mundo. Por ejemplo, tienen el arroz y sale, por ejemplo, China, China el mayor productor de arroz. Norteamérica, Sudamérica también en distintos puntos, África y España en Valencia. Producción de avena, producción de avena especialmente en Europa, en Norteamérica y en Australia, en Oceanía. Pulsamos cebada. Cebada la encontramos en Europa, en Oriente Medio, en Asia, China, en Sudamérica y Norteamérica, en Sudáfrica y en Oceanía, en Australia. Pulsamos el de Centeno, Centeno, que le vemos en Oriente Medio, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica y en ningún país más que indique aquí el mapa. Maíz, 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 vemos en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, Oriente Medio, Asia, África y en Oceanía, en Australia. El mijo, el mijo, el mijo se cultiva en África y también en Asia, en Asia, le vemos por aquí en Asia. El sorgo se cultiva en África, en Oriente Medio, en Asia, en Norteamérica y en Sudamérica. Y algo también en Europa, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica. Y en Australia, que no nos ha dado tiempo a indicarlo. Lo volvemos a poner y vemos que en Australia, en Asia habíamos dicho también, el sorgo. El trigo, el trigo, el trigo en Europa, en Oriente Medio, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en África y en Australia. Casi no nos da tiempo. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!